Hola Sagitario, bienvenidos y bienvenidas a Oráculo Joya. Vamos a realizar tu tarot, tu tirada de tu horóscopo para ver estas próximas dos semanas cómo estás, cómo te encuentras. Por fin Sagitario, ya tenemos la finalización prácticamente en esta semana de Mercurio Retrógrado y a ver cómo te has estado sintiendo con ese eclipse de total renacimiento que ha habido en Escorpio. Así que vamos a ver, ya sabes que primero vemos de manera general Sagitario, después, uy ya se ha caído una carta, ya tienes aquí el primer mensaje Sagitario. Paciencia con todos los temas ahora mismo, no es momento, es verdad que seguimos sin que sea momento de actuar de manera impulsiva Sagitario, así que de momento piensa las cosas un poquito más. Te estaba diciendo Sagitario que quédate hasta el final de la lectura, ya sabes que al principio luego de manera general, luego paso al amor, lectura amorosa para solteros o para lecturas, perdona, lectura general, luego después es la lectura de amor y después es finanzas y trabajo. Luego ya sabes, tenemos, al final de la lectura te saco un hada, que ya sabes que tiene un número, vale, así que mira, fíjate, Sagitario te decía, cuidado, piensa las cosas, piensa las cosas, pero tienes el sí, vale, entonces dales una vuelta porque es verdad que has estado quizás estos días mirando alguna situación, intentando darle explicación a algo que no entendías estas últimas semanas, vale, intenta, sí, intenta encontrarle esa situación, porque estoy viendo Sagitario, vienen cosas hacia ti de esa situación que parece que no entendías, o sí, Sagitario, efectivamente, estoy viendo algo aquí que no te entendía, fíjate, no estaba entendiendo bien la lectura por donde iba porque veo aquí dos cauces, vale, sí que veo mucho éxito en eso que quieres tú o si estás preocupado o algo en el trabajo o preocupada en alguna situación así, lo tienes, lo tienes, así que no te preocupes porque lo tienes, vale, eso sí, cuidado y no es momento de actuar, vale, pero sí que vas a encontrar que aquí hay una situación que no era de tu gusto, algo que termina y sale de tu vida y que por fin, una vez que sale, parece que te estás enfrentando a un renacimiento, lo que es en tu vida, en el amor, en las relaciones, en el trabajo, en el dinero, en una manera nueva de pensar, a esto me refería yo con que la lectura podía ir por dos grupos de Sagitario en estos momentos, como te decía, parece que el entorno también relacionado con el amor y la pareja has conseguido de alguna manera salvar algunas distancias que estabas teniendo últimamente, te veo bastante bien acompañado o acompañada, Sagitario, enhorabuena por esa parte. Luego también veo aquí una cosa muy importante que era que tú tratabas, efectivamente, las relaciones vas a brillar, pero bueno, con tu positivismo es normal, Sagitario. Estoy viendo que aparece algo de karma y aparece algún tipo de preocupación, sobre todo económica, porque parece que debido a algún tipo de inestabilidad, como te decía, piensa primero bien las cosas, porque parece que por haber querido tirar hacia adelante demasiado, estoy viendo que puede ser que te acarré en alguna pérdida económica, así que esto es un aviso del tarot, intenta echarle un vistazo más a eso, intenta reflexionarlo, a ver qué es eso económico que tienes que se pueda caer si actúas de una manera muy directa, ¿vale? De esa manera tan directa, Sagitario, efectivamente, es que estoy viendo esto. Entonces, sí que si tienes Ascendente en Sagitario tu lunes en Sagitario, es momento de que entiendas que puede ser que algún tipo de karma se te vuelva en tu contra y que por actuar no como estás acostumbrada o acostumbrado puede ser que tengas algún tipo de pérdida económica, así que echa un vistacito solo para los que os esté resonando este sentido, ¿vale? Por otra parte, como te he dicho al principio, vamos a ver, Sagitario, vamos a meternos en el tema del amor, las relaciones, cómo estáis, mis Sagitarios, casados, divorciados, Sagitarios con pareja, sin pareja, solteros, con persona especial, vamos a ver cómo se están desarrollando las cosas en el amor para ti y para Sagitario, vamos a ver. Efectivamente, Sagitario, estoy viendo que para un grupo de vosotros parece que os acabáis de quedar solos y solas, habéis tenido una ruptura o quizás una persona de vuestro pasado ha vuelto o ha querido volver, ¿vale? Esto en general para todos y le habéis dado con la puerta en las narices. Efectivamente, no le habéis dejado entrar a esa persona de nuevo porque sabéis que esa persona realmente es una mentira que haya cambiado en este tiempo, entonces habéis hecho bien no haberos fiado de esta persona porque lo que realmente quería era, pues eso, un encuentro o intentar tener una buena relación para intentar conseguir algo de vosotros, de vosotras, ¿vale? No me estáis saliendo los solteros, entonces vamos a preguntar específicamente un poquito por los Sagitarios solteros y solteras, vamos a ver. Sagitario soltero te viene alguien nuevo, vas a conocer a alguien o quizás ya has conocido a alguien que sea importante, vamos a ver que se nos ha caído. Vale, para solteros y solteras parece que el mensaje ahora mismo es reflexión, reflexión y no actuar demasiado. Parece que en el amor estás echando algo de menos, pero ahora mismo es momento de echarlo de menos porque te tienes que preparar para el futuro, no muy, muy lejano, no muy lejano, más bien cercano porque parece, Sagitario, que tienes una persona que te viene muy, muy importante en el futuro con muchas estrellas, es decir, parece que tienes un amor que vas a conocer por destino, como se llamaría un alma gemela. A ver, Sagitario, que hubo un poquito de café para aclarar la garganta, pero sí, efectivamente, Sagitario, a los que estáis solteros y solteras, tanto si buscáis el amor como si no, ahora mismo, justo ahora mismo, es momento, efectivamente, de, es momento de muchísima reflexión, momento de estar más solo o más sola y momento también más de observar, observar también las relaciones que hay en tu entorno, observar un montón de cosas, ¿vale? También de ti, de tus relaciones con los demás, de ese entorno del que te estás viendo rodeada y rodeado últimamente, en este último año, en estos últimos dos años, parece que han entrado, han entrado muchas personas en tu vida y parece que aún estás haciendo una especie de criba, porque hay personas que no lo estás viendo, tú crees que sí, pero realmente no se merecen estar a tu lado, Sagitario. Te va a tocar hacer una limpia de personas dentro de muy poco, pero no te preocupes porque el tiempo todo pone en su lugar y sobre todo verás las verdaderas intenciones de estas personas, ¿vale? Veo aquí que efectivamente, Sagitario, veo muchas personas, ya veré en los comentarios, pero sí veo, Sagitario, que efectivamente muchas personas están queriéndose acercar a ti porque te están viendo muy bien, ¿vale? Entonces, vamos a ver esa abundancia financiera, vamos a ver esa economía, vamos a ver ese trabajo, cómo va hacia ti, vamos a ver cómo está yendo hacia ti el trabajo y el dinerito, Sagitario, vamos a ver. Bien, el tarot te sigue diciendo, Sagitario, es momento de seguir estando de una manera, como te decía, sin sobresaltos, intentando actuar lo más sin sobresaltos posibles, ¿vale? Porque veo que incluso algunos, muchos de, muchas de vosotras, Sagitario, parece que queréis comenzar una familia, lo podéis hacer perfectamente, estáis en un momento perfecto, muchas de vosotras, pero para otro grupo estoy viendo que hay algo en lo económico que se os escapa y es la segunda vez que sale y Sagitario, vas a tener que echar un vistacito a esto, porque hay algo que económicamente se te está escapando, que no lo estás viendo, porque te estás centrando solo en lo que son los números, en lo que es una nómina o algo muy, muy material y parece que no va tan eso, sino que va a más de alrededor, es decir, ¿qué más te da ganar? Por ejemplo, 5.000 euros, si parece que tu entorno y los gastos que tienes son de 15.000, ¿no? Entonces estás muy centrado en conseguir un número, cuando en realidad lo que importa es todo lo de alrededor. Mira bien esos gastos, Sagitario, porque esto es un aviso del tarot sobre tu economía. En lo que son las relaciones del amor, ya he visto que para los que tenéis pareja vais muy bien, así que vamos a ver qué nos dice tu hada, Sagitario, a ver qué hada nos dice, a ver qué mensaje tienen para Sagitario, ya sabéis que os saco un color y un número, vamos a ver Sagitario, aquí la tengo. Vale, Sagitario, cuento de hadas, fijaos qué imagen, fijaos qué ilustración. Número 19, soltar lastre, desapego o superación. Como os decía, al principio de la lectura habrá muchos y muchas que se os habrá acercado una expareja, como te decía, tienes muchas personas a tu alrededor que están intentando saber de ti por algún tipo de interés más allá, porque te ven muy bien posicionada, muy bien posicionado, te ven en un buen momento. Entonces, lo que están intentando es tirar de ti, pero tú estás en un momento ahora mismo, Sagitario, que estás abriendo los ojos y te estás dando cuenta que enfrente de ti tienes tanta abundancia y tanto buen porvenir y que estas personas lo que trataban era de, de alguna manera, frenarte a todo eso tan nuevo y tan bueno que te viene ahora. Entonces, el desapego es algo que vas a practicar durante todo el mes prácticamente. Ya veré qué me decís en los comentarios. Sagitario, recuerda que me podéis contactar para una lectura privada en la descripción. Tenéis mi, efectivamente, tenéis mis redes sociales, me podéis contactar y me podéis hablar perfectamente. Agradezco mucho el apoyo al canal. Espero que estés muy bien, Sagitario. Nos vemos dentro de dos semanas y cuídame eso en la economía que te salía. Así que, Sagitario, nos vemos muy pronto.